Hoy yo quiero estar sintiéndote a mi lado Y hoy te quiero ver curando mis heridas Ay, yo quiero estar con vos acompañado Y hoy yo quiero estar sintiéndote más mía Pero no, 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 no Pero no, 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 no Pero no, 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 no Hoy te escapas de mí Temiendo ser sentida Tal vez por temor A ser herida No, 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 no A ser herida A ser herida No, 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 no A ser herida De lejos te veo entrar Aunque un tanto fría Y veo en tu mirada Una vaga sensación vacía Pero no, 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 no Pero no, 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 no Hoy te escapas de mí Temiendo ser sentida Tal vez por temor A ser herida No, 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 no A ser herida A ser herida No, 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 no A ser herida A ser herida No, 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 no A ser herida A ser herida No, 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 no A ser herida No, 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 no